7K The Remix L-U-C-K 7K Kingback, Kingback Ey, ey Todo lo que tiene, ya me lo convida Si hay otra gata, no sale con vida Pa' curar las penas, que dejo su herida Siempre voy al cloto, que todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo y Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y cómo se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La demás poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el club Un par Mientras su vez es pica dura Pura invenenosa Casi adicto es oscura Te pone posaz Y es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero mas Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres mas Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero mas Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres mas Perdonas, me sentís Te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The Remix L-U-C-K 7K Kingback Kingback Ey, ey Todo lo que tienes, ya me lo convida Si hay otra gata, no sale con vida Pa' curar las penas, que dejo su herida Siempre voy al cloto, de todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Y quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste, vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste, vengas, te reís Que ya no quieres más Si yo es que tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema es poca cosa Como un escorpión, así es ella, si la vena en el globo Mientras, su vez es pica dura Puro ingenio nos hace, ese adicto es oscura Te ponemos así, es una adicción Viajar con ella, desde mi habitación Hasta las estrellas Yeah, de nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería saber si es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así de no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Yeah, yeah De Ben Kane En la música R.A.E. 7 KK The remix L.U.C.K 7K L.U.C.A.E. Ey, todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay, vida, vida como duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís que ya no quieres más Perdona, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís que ya no quieres más Perdona, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Es que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema es poca cosa Como un escorpión, así es ella, si la ven en el globo, un par Mientras su vez se pica dura, pura y nena y nos hace Ese adicto es oscura, te pone esposa Si es una adicción viajar con ella Desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería saber si es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así de teno Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís L-U-C-K R-A-E L-U-C-K 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 U-C-K Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonás, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonás, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Quedé de su culo más dura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema poca cosa Como un escorpión así, ella está y así La vena en el globo un par Mientras su vez es pica dura Pura invenenosa, se ha dictado a su cura Te ponemos así, es una adicción Viajar con ella, desde mi habitación Hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué querías saber si es muy tarde para decir adiós? Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no estás es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The remix L-U-C-K 7K Kingback, Kingback Ey, ey Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al cloto, de todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y cómo se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La demás poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el globo Un par Mientras Su vez es pica dura Pura y venenosa Si es adicto es oscura Te pone posaz Y es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas De nuevo a esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería saber si es muy tarde Para decir adiós Es que tenemos un par De cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por así detenó Y ahora que notaste Juto cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Te vengas Te vengas Te vengas R-A-E 7-I-K The remix L-U-C-K 7-K-N-E Kingda Kingda Todo lo que tiene llámenlo con vida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna La demás poca cosa Como un escorpión así Es ella Si la ven en el globo un par Mientras su vez es pica dura Pura invenenosa Se ha dictado a su cura Te ponemos así Es una adicción viajar con ella Desde mi habitación hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy No sé por qué Quería estar así Es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no estás es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K 7K L-U-C-K R-A-E 7K 7K The Remix L-U-C-K 7K 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 Uy, Ey Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gasta no sale con vida Va a curar las penas que dejo su herida Siempre voy al cloto que todo se me olvida Ay vida vida cómo duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme es el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo y Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más, que te vas, que venís Me buscas, me decís que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más, que te vas, que venís Me buscas, me decís, que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más, y aunque tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar, las veces que era mía Y cómo se venía, que de su culo es madura Rapera y peligrosa, como ella ninguna La tema es poca cosa, como un escorpión Así es ella, si la ven en el club, un par Mientras su vez es pica dura, pura y venenosa Si es adicto a su cura, te ponemos así Es una adicción viajar con ella Desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque quería estar así, es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte, no Y ahora que no te hace, justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The Remix L-U-C-K 7K Hey, hey Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Si yo es que tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema es poca cosa Como un escorpión, así es ella Si la ven en el club, un par Mientras su vez es pica dura Pura y meninos hacia, se ha dictó a su cura Te ponemos así, es una adicción Viajar con ella desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque quería estar así de muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The remix L-U-C-K 7K L-U-C-K 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 Que te vas, que venís, me buscas, me decís que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más, y aunque tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar, las veces que era mía y como se venía Que de su culo madura, rapera y peligrosa, como ella ninguna La tema poca cosa, como un escorpión, así es ella Si la ven en el globo un par, mientras su vez es pichadura Pura invenenosa, si adicto es su cura, te ponemos así Es una adicción viajar con ella, desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación, en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy porque Quería estar así, ya muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no te hace, justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K 7K L-U-C-K R-A-E 7K 7K The Remix L-U-C-K 7K 8K 8K Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay vida, vida como duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo y Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y como se venía Es que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema es poca cosa Como un escorpión así Es ella se la ven en el club Un par Mientras su vez es pica dura Pura invenenosa Casi adicto es oscura Te ponemos así Es una adicción Viajar con ella Desde a mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque Querías así Es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Sí 7K L Plus K 7K The Remix L U C K 7K 7K Ey, ey, todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema es poca cosa Como un escorpión, así es ella Si la ven en el club, un par Mientras su vez se pica dura Pura y venenosa Te hace adicto en su cura Te pone en posa Si es una adicción viajar con ella Desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil Hoy porque Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así Bístate no Y ahora que no te hace justo Cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonaz, me sentís Te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonaz, me sentís Te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The Remix L-U-C-K 7K Kingda, Kingda Ey, ey Todo lo que tienes, ya me lo convida Si hay otra gata, no sale con vida Pa' curar las penas, que dejo su herida Siempre voy al cloto, de todo se me olvida Ay, vida, vida, como duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiere más, y aunque tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar, las veces que era mía Y como se venía, que de su culo es madura Rappera y peligrosa, como ella ninguna La tema es poca cosa, como un escorpión Así es ella, si la ven en el club, un par Mientras su vez es pica dura, pura y meninosa Que sea adicto es oscura, te pone posaz Y es una adicción viajar con ella Desde mi habitación, hasta las estrellas De nuevo esta situación, en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación, que hizo que me pierda Y es que terribles son, las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy, porque Quería saber si es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no te hace, justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Yeah 7K L-U-C-K R-A-E 7K The remix Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay vida, vida como duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Si yo aquí tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y como se venía Que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema es poca cosa Como un escorpión así Esa y así la ven en el globo un par Mientras su vez se pica dura Puro ingenio nos hace, ese adicto es su cura Te ponemos así, es una adicción viajar con ella Desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero mais Que te vas, que venís, me buscas, me decís ¡Que ya no quieres mas! Perdonaz, me sentiste, vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís ¡Que ya no quieres mas! Perdonaz, me sentiste, vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The Remix L-U-C-K 7K Kingback, Kingback Ey, ey Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al cloto, de todo se me olvida Ay, vida, vida, como duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo y Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que notas es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiere más, y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar, las veces que era mía Y como se venía, que de su culo es madura Rappera y peligrosa, como ella ninguna La tema es poca cosa, como un escorpión Así es ella, si la ven en el club, un par Mientras su vez es pica dura, pura y venenosa Se hace adicto a su cura, te pone posas Y es una adicción viajar con ella Desde mi habitación, hasta las estrellas De nuevo esta situación, en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación, que hizo que me pierda Y es que terribles son, las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy, porque Quería saber si es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así que te no Y ahora que no te hace, justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K 7K L-U-C-K R-A-E 7K The remix L-U-C-K 7K King back, king back Ey, ey Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al club donde todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo es madura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la tema es poca cosa Como un escorpión, así es ella Si la ven en el globo, un par Mientras su vez se pica dura Pura invenenosa, si es adicto a su cura Te ponemos así, es una adicción Viajar con ella, desde mi habitación Hasta las estrellas De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque querías así Y es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así de no Y ahora que no te haces justo Cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The remix L-U-C-K 7K Kingback Kingback Ey, ey Todo lo que tienes Ya me lo convida Si hay otra gata No sale con vida Pa' curar las penas Que dejo su herida Siempre voy al club Donde todo se me olvida Ay, vida, vida Cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro Mientras otra tengo Conocerte bien Y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora De todo lo que vendo Y Quería saber Si es muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quieres más Si es que tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y cómo se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema es poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el globo Un par Mientras Su vez es picadura Pura invenenosa Se hacía adicto a su cura Te pone pausas Y es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas De nuevo a esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque Quería saber si era muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así Y ahora que no te hace Junto cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The Remix L-U-C-K 7K 8K 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 Todo lo que tienes Ya me lo convida Si hay otra gata No sale con vida Pa' curar las penas Que dejo su herida Siempre voy al club Donde todo se me olvida Ay, vida, vida Cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro Mientras otra tengo Conocerte bien Y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora De todo lo que vendo Y Quería saber si es muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo Cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y cómo se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema es poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el globo Un par Mientras su vez se pica dura Pura invenenosa Si es adicto a su cura Te ponemos así Es una adicción Viajar con ella Te da mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrerte Tus piernas No las hagas tan difícil Hoy ¿Por qué? Quería estar así Muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por así Y ahora que no estás Estoy justo cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Te vengas Te vengas The remix L-U-C-K 7K Ey Kingback Kingback Ey Ey Todo lo que tiene Ya me lo convida Si hay otra gata No sale con vida Pa' curar las penas Que dejo su herida Siempre voy al cloto De todo se me olvida Ay vida Vida Como duele verlo Ver como tenés a otro Mientras otra tengo Conocerte bien Y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora De todo lo que vendo Y Quería saber Si es muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos Un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por decirte no Y ahora que no estás Es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Ya no quieres más Y aunque tanto Me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y como se venía Que de su culo La madura Rappera y peligrosa Como ella ninguna La tema poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el globo Un par Mientras Su besa en picadura Pura ilena nos hace Se adicto a su cura Te pone pausa Si es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer Tus piernas No la hagas tan difícil Hoy Porque Quería estar Sigue muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos Un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por así De no Y ahora que no te haces Junto cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Te vengas L-U-C-K R-A-E Siete y cada The remix L-U-C-K Sevenkine Kingback, Kingback Todo lo que tienes, llámelo con vida Si hay otra gata, no sale con vida Pa' curar las penas, que dejo su herida Siempre voy al cloto, que todo se me olvida Ay, vida, vida, cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo y Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Ya no quieres más, si es que tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y cómo se venía Que de su culo más dura, rapera y peligrosa Como ella ninguna, la demás poca cosa Como un escorpión, así es ella, si la ven en el globo un par Mientras su vez es pica dura, pura y meninos asia Se adictó a su cura, te ponemos asia Es una adicción viajar con ella Desde mi habitación hasta las estrellas De nuevo esta situación en la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación que hizo que me pierda Y es que terribles son las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque quería saber si es muy tarde para decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte, no Y ahora que no te hace justo cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís 7K L-U-C-K R-A-E 7K The Remix L-U-C-K 7K Kingback Kingback Ey, ey Todo lo que tienes ya me lo convida Si hay otra gata no sale con vida Pa' curar las penas que dejo su herida Siempre voy al cloto, de todo se me olvida Ay, vida, vida, como duele verlo Ver como tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te haces justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste, vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste, vengas, te reís Ya no quieres más Si es que tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía y como se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema es poca cosa Como un escorpión así Esa y así la venen en el globo Un par Mientras Su besa en pica dura Puro y veneno sacia Se adictó a su cura Te ponemos así Es una adicción viajar Con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo a esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería estar así Muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así de no Y ahora que no te hace justo Cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste Vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste Vengas, te reís Yeah De Ben Kane L-E-M-C-K R-A-E Siete I-K The Remix L-U-C-K 7-E-M-C-K Adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no te hace justo Cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentiste Te vengas, te vengas, te reís Ya no quieres más Y aunque tanto me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y como se venía Que de su culo madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el club Un par Mientras Subes en picadura Pura invenenosa Casi adicto es oscura Te ponemos así Es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy ¿Por qué? Quería estar así Muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así Detenó Y ahora que no te hace justo Cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís Me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís Te vengas, te reís Yeah De Ben Kane En la música R.A.E. 7 K The remix L.U.C.K 7K Kingback 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 Ey, ey Todo lo que tienes Ya me lo convida Si hay otra gata No sale con vida Pa' curar las penas Que dejo su herida Siempre voy al cloto Detro se me olvida Ay, vida, vida Como duele verlo Ver como tenés a otro Mientras otra tengo Conocerte bien Y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora De todo lo que vendo Y Quería saber Si es muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos Un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por decirte no Y ahora que no estás Es justo cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Ya no quieres más Y aunque tanto Me quedo a hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y cómo se venía Que de su culo es madura Rapera y peligrosa Como ella ninguna La tema es poca cosa Como un escorpión Así es ella Se la ven en el club Un par Mientras Su vez se pica dura Pura y venenosa Se hacía adicto a su cura Te pone posaz Y es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil Hoy porque Quería saber si es muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por así que te no Y ahora que no te haces Juto cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentiste Vengas Te reís Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentiste Vengas Te reís L-U-C-K L-U-C-K R-A-E Todo lo que tiene Ya me lo convida Si hay otra gata No sale con vida Pa' curar las penas Que dejo su herida Siempre voy al cloto Que todo se me olvida Ay vida, vida Cómo duele verlo Ver cómo tenés a otro Mientras otra tengo Conocerte bien Y hacerme el que no me acuerdo Pero sé que es compradora De todo lo que vendo Y Quería saber Si es muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos Un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto Por decirte no Y ahora que no te haces Juto cuando quiero verte Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Ya no quieres más Y aunque tanto Me quedo hablar Ahora solo queda recordar Las veces que era mía Y cómo se venía Que de su culo es madura Rappera y peligrosa Como ella ninguna La tema poca cosa Como un escorpión Así es ella Si la ven en el club Un par Mientras Su besa es pica dura Pura y venenosa Que se hacía adicto a su cura Te pone posaz Y es una adicción Viajar con ella Desde mi habitación Hasta las estrellas Yeah De nuevo esta situación En la que pido que vuelvas Recuerdo la sensación Que hizo que me pierda Y es que terribles son Las ganas de recorrer tus piernas No la hagas tan difícil hoy Porque Querías así de muy tarde Pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por así de no Y ahora que no estás Dejo todo cuando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Ya no quiero más Ya no quiero más Que te vas Que venís Me buscas Me decís Que ya no quieres más Perdonas Me sentís Te vengas Te reís Te vengas Te vengas Te vengas